Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Wherever Tomorrow, dio de qué hablar en redes sociales, pues circuló un video en el que se observa al youtuber teniendo una actitud arrogante e incluso ofensiva con sus seguidores. Durante una firma de autógrafos, sus fans aprovecharon para saludarlo, sin embargo el influencer las rechazó. En un inicio, una seguidora le dio un beso en la mejilla, a lo que él enseguida se limpió el cachete con una cara de desagrado o asco. Posteriormente, otra chica lo abrazó y él no le correspondió. Al contrario, se observa como volvió a ser una cara de molestia e incluso hizo sonidos explícitos como si estuviera a punto de vomitar. Al respecto, Gabo Montiel aseguró en un tuit que la gente que ve sus videos es como de su familia y bromeó con que su familia le da asco.